Es uno de los cinco candidatos a alcalde de la comuna de Linares. Como independiente, Felipe González dejó de inmediato en claro su visión crítica de lo que ve en el municipio y lo que propone, con un eslogan frase de Nayib Bukele, el dinero alcanza cuando nadie roba. Soy 100% independiente, en eso soy enfático. Yo trabajo con gente que tiene orientación de izquierda, de derecha, yo soy el líder en este grupo, lo cual a nosotros nos permite trabajar en conjunto. Pero no vengo con letras chicas, soy fuerte y claro, y ojalá que esto lo dejen reflejado. Yo quiero convertirme no solamente en el mejor alcalde de la historia de Linares, sino que me quiero convertir en el mejor alcalde de Chile. Es la impronta de su campaña, priorizando materias como salud, seguridad pública y una gestión transparente, con acercamiento a todos los sectores y potenciando el gobierno comunal. Mi foco es trabajar de mano con los empresarios, de fomentar la llegada de empresarios para que sean fuentes laborales. Estamos en negociación activamente porque necesitamos traer comercio acá, necesitamos un mall, necesitamos un cine, necesitamos una clínica, para que podamos realmente ser fuente laboral y también poder resolver las necesidades básicas de nuestros ciudadanos. Vamos a profesionalizar la seguridad pública, va a estar a cargo de profesionales acorde a la función de seguridad. Serán las líneas base del despliegue en terreno que promete su equipo de trabajo en campaña. Nosotros decimos que el dinero nos cuenta cuando nadie roba, haciendo alusión a Bukele, en el sentido de que todo el dinero puede alcanzar bien administrado. Y eso es parte fundamental de este gobierno comunal. El administrar profesionalmente los recursos con que cuenta nuestra ciudad y entregárselos a la gente, que es la principal motivación de nuestra campaña. Si resulta electo, Felipe González promete realizar una auditoría en el municipio de Linares.